¡Gloria a Dios en este momento! ¡Gloria a Dios! ¡Use sus palmas! ¡Alaben a Dios en esta hora! Cristo vive ¡Dios, amo a Jesús! Cristo vive ¡Cantamos todos! Cristo vive ¡Cantamos todos! Te doy gracias Señor Por meterme así Por la vida que me da Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Tenerme así, con las vidas que me dan Gracias Señor, pagarte no puedo Mi vida Señor, te adoro Jesús Estas vidas me dan, pagarte no puedo Mi vida Señor, te adoro Jesús Mientras vida me das Palabra de Dios hermano Gracias Señor Por todo lo que has hecho Jesús Gracias Dios Cristo vive para siempre Te adoro Dios para siempre Te doy gracias Señor Tenerme así, con las vidas que me dan Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Tenerme así, con las vidas que me dan Te doy gracias Señor, pagarte no puedo Mi vida Señor, te adoro Jesús Esas vidas me dan, pagarte no puedo Mi vida Señor, te adoro Jesús Esas vidas me dan, pagarte no puedo Aleluya Te adoro Dios Gracias Jesús Gracias Jesús Te adoro Dios Aleluya Te adoro Dios Te adoro Dios Pero ya estaban en cama Estaban sufriendo Te adoro Dios Te adoro Dios O de pie Por favor Te adoro Dios 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 Te adoro Dios